Y esta es una muy buena noticia para el municipio de Río Frío. Por primera vez en la historia de ese municipio, se logra la pavimentación de 22 cuadras, obras realizadas durante los últimos tres años que corresponde al gobierno local liderado por Pía Francisco Javier Álvarez. En Fenicia, también avanza la pavimentación de los 800 metros en la entrada a este corregimiento, una inversión que supera los mil millones de pesos y que pronto será inaugurada. Desde la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal, liderada por nuestro alcalde Pía Francisco Álvarez Pulgarín, tenemos la buena noticia para los habitantes del corregimiento de Fenicia, que se inició la obra de pavimentación, de pavimento flexible, hacía falta 800 metros lineales, esto beneficiará a todos los campesinados, a todo el sector de la orilla que conduce a Río Frío Fenicia, para que todo el campesino saque sus productos perecederos y utilicen esta vía. También cabe resaltar que a través de la Secretaría de Obras Públicas, vienen adelantando un proyecto macro de pavimentación, interviniendo más de cinco barrios, interviniendo más de 15 mil metros cuadrados, hasta el momento en esta administración, dejando totalmente pavimentado un barrio y adelantando muchas obras en los siguientes barrios. ¡Gracias!